Con su venia, diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados, me pronuncio a favor de esta reserva porque sin duda alguna es una señal de que estamos con la clase trabajadora y me da gusto que estemos avanzando en la aprobación de esta ley de ingresos. La ley que se discute el día de hoy trae consigo una nueva forma de generar políticas públicas para que haya una mayor recaudación de los impuestos. Y por ende, haya mejores servicios públicos y en este caso mayor seguridad social para la base trabajadora. Esta responsabilidad no solo queda en el grupo parlamentario de Morena, sino es de todas y todos nosotros para poder fortalecer el crecimiento económico y el desarrollo de las comunidades más olvidadas. Esta reserva que se presenta al artículo 12º transitorio de la ley da certeza jurídica y beneficio a los cuentavientes inscritos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado. Sabemos de antemano que las finanzas del Instituto no han sido buenas, derivadas al incumplimiento de las dependencias estatales o municipios que no han pagado o no han cubierto las cuotas correspondientes. Lo que se pretende con esta reserva es que, más allá que los municipios o dependencias y entidades o gobiernos locales, celebren convenios para la regularización de los adeudos por cuotas, las aportaciones con el Instituto por un plazo máximo de 10 años, dicho Instituto, con las facultades que se le consignan en la ley, pueden otorgarle descuentos en los accesorios generados y darle viabilidad y regularización en beneficio para todos. Hay un adeudo de más de 33 mil millones de pesos que bien podrían ser utilizados para poder tener los medicamentos necesarios en cada uno de estos institutos. Pero también dará efectos positivos al adecuar los convenios celebrados entre las partes para poder incorporar a todos sus familiares como derechohabientes. Y con ello, dar certeza a la seguridad social que todas y todos los servidores públicos tienen derecho. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado Campos Sequiwa.